Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo. Esta vez vais a ver una plaga que afecta a los almendros, se trata de la vispilla del almendro. Os pongo un poco en situación para el que no conozca este tema. En el año 2010 se detectó por primera vez en España la presencia de esta plaga en la comarca de La Manchuela, que está en la provincia de Albacete. Hasta entonces era una plaga totalmente desconocida para nosotros, en otros países ya la conocían, la sufrían y la temían y ahora pues es nuestro turno. Poco a poco se fue extendiendo y actualmente afecta a provincias de las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana. Ya el año pasado supimos que esta plaga seguía extendiéndose sin remedio por distintas poblaciones. Entre ellas se comunicaron casos en Argamasilla de Alba, en Tomelloso, Ruidera e incluso en parcelas del término municipal de Alhambra. Os ubico, hoy estamos a día 18 de enero del 2022 en una finca de almendros del término municipal de La Solana y avisamos que hemos detectado la presencia de la vispilla del almendro. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de esta plaga. La vispilla del almendro es un insecto que ataca a los frutos de los almendros. En primavera, cuando se empiezan a cuajar los nuevos frutos de ese año, esta vispilla se dedica a picar esas almendras verdes y tiernas donde puede clavar su aguijón fácilmente y pone dentro de la almendra sus huevos y ahí se quedan hasta la siguiente primavera. Mientras tanto, de esos huevos eclosiona una larva que se va alimentando de la pepita de la almendra durante el otoño y el invierno. Y un poco antes de la primavera, cuando empiezan a cambiar las temperaturas y a aparecer los primeros brotes, ya no es una larva sino una pupa que acaba su metamorfosis convirtiéndose en una vispilla, justo cuando están cuajando los almendros, con la cosecha para ese año. Y en ese preciso momento es cuando desde dentro de la cáscara vieja de la almendra del año pasado abre un agujero con su aguijón y sale fuera al mundo a reproducirse. Y esa misma primavera en la que ha nacido se reproduce y las hembras cierran el ciclo poniendo sus huevos que el año que viene serán adultos y seguirán infectando más almendras. ¿Cómo se detecta esta plaga? En las almendras que quedasen en el árbol de la campaña anterior, si es que quedaron. ¿Nosotros cómo lo hemos detectado? Pues os cuento. Esta parcela seló la primavera pasada y no tuvimos cosecha que recoger, pero como estáis viendo, pues alguna almendra sobrevivió al frío, sobre todo en los almendros de aquí arriba. Nosotros no vinimos a coger las pocas almendras que hubiese y aquí se quedaron, pues si os fijáis siguen agarradas al árbol y tienen un color gris, negro, pues eso es lo que nos indica la presencia de la vispilla. Así que ahora vamos a abrir algunas almendras para que veáis que están infectadas. Ya veis que es como si se hubiesen quemado, están como cenizosas. Voy a colocar la cámara por aquí para poder abrirla y enseñaros bien el árbol. Bueno, voy a retirar un poquito la cáscara para que veáis. Aquí veis la pepita. De la almendra está seca, está casi consumida. Y ahora la vamos a abrir. Y ahí ya estáis viendo la larva. Esa es la larva de avispilla del almendro. Vamos a coger otra que veáis que no es solo esa almendra, sino que están todas infectadas, es esta misma. Y esta también tiene la pepita seca. Y bueno, ahí ya también estáis viendo la larva. Y que ve que con lo chiquitilla que es, el daño que hace. Es que nos deja sin almendras que coger. Así que para eliminar esta plaga, o al menos evitar que se siga extendiendo a más municipios, se recomienda retirar las almendras infectadas y quemarlas para matar las larvas. Además de revisar bien los equipos de recolección y los lugares de almacenamiento para quitar las almendras viejas del año pasado. Pero por muy bien que queramos hacerlo, lo más probable es que se quede alguna almendra infectada por algún lado, si no en nuestra parcela, en otra cercana. Así que después hay que realizar tratamientos fitosanitarios, un poco antes de la cuaja y durante la misma, para matar a los adultos que hayan conseguido salvarse de la quema y así intentar salvar la cosecha. En las partelas de ecológico, evidentemente, la solución es quitar y quemar los frutos afectados. Si hacen tratamiento fitosanitario, pues pierden la condición de ecológica. En resumidas cuentas, de lo que se trata es de intentar exterminar esta plaga. Es difícil, lo más posible es que se siga extendiendo y que alcance cada vez más plantaciones, a pesar de poner todos los medios a nuestro alcance. Procuraré hacer el seguimiento de esta plaga por el canal, como siempre os digo, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios. Si sois nuevos, os animo a suscribiros al canal. Os recuerdo activar la notificación para que YouTube os avise cuando subamos vídeos, porque a veces es una vez a la semana, otras veces es cada dos. Y bueno, me despido, nos vemos. Ale, hasta luego.